Exclusivo o al partivo Salta, corriente, misiones Toma Con sabor, con sabor Los herederos Para vos, para vos, para vos A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena Música Con tu cuerpo sensual Ven esta cumbia báilame Enamórame Y para siempre te amaré Con tu cuerpo sensual Ven esta cumbia báilame Enamórame Y para siempre te amaré Quiero las palmas A ver, cómo mueve la colita, mi nena Quiero las palmas A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena A ver, cómo mueve la colita, mi nena Muéstrame cómo tú bailas la cumbia Llevas el ritmo en las venas Enséñame a bailar, mi nena Baila, baila, mi nena Baila, baila, mi nena Con tu cuerpo sensual En esta cumbia báilame Enamórame Y para siempre te amaré Con tu cuerpo sensual En esta cumbia báilame Enamórame Enamórame Y para siempre te amaré Exclusivo Walter Tebo Exclusivo Exclusivo